Mis amigos, ¿conocían Finca Las Isabeles? Pues bueno, se los voy a presentar porque este Día del Padre vamos a estar cantándoles a los papás para festejarle aquí en este hermoso lugar. Mis amigos, me vine a Finca Las Isabeles y vamos a festejar el Día del Padre acá. Vamos a cantarles, vamos a pasarnos una bonita tarde. Va a haber una carne asada especialmente para todos ellos, un buffet de carne asada. Va a haber cervezas, va a haber mezcales, va a haber todo para consentir a los papás. Y así es que vuelvo a repetirles, este Día del Padre vamos a festejarlo aquí en Finca Las Isabeles. Láncense, vean nada más, un lugar hermoso, maravilloso. Vamos, les voy a mostrar para que vean qué bonito es. Vean nada más qué hermoso lugar. Les voy a dar una vuelta. Hay mucha, mucha vegetación. Y este domingo que viene, el Día del Padre, vamos a festejarlo acá en Las Isabeles. En Finca Las Isabeles, mi gente, vean nada más qué hermoso lugar. Ya tenía rato que no me escapaba, ya tenía rato que no me venía a dar la vuelta. Vean qué bonito. Cuenta con un restaurante. De este lado vamos a pasar. Vean nada más. Todo muy bonito. Amigos, amigas, traigan a papá, consiéntanlo. Este Día del Padre hay que festejarlo acá en Finca Las Isabeles. Va a ser una comida. Vamos a hacer una parrillada para todos los papás. Este Día del Padre para que se vengan con él y lo apapachen y lo consientan. Porque nada más a mamá siempre la apapachamos, ¿verdad? Pero también a papá podemos traerlo a Finca Las Isabeles y pasarnos una bonita tarde, una parrillada que vamos a preparar para todos ellos. Y bueno, no pueden faltar los mezcales. Ya vimos la barra, pero de este lado también están los muchachos para atenderlos, para atender a todos los papás. Este Día del Padre se va a poner padre aquí en Finca Las Isabeles. Vean nada más, mi gente. Y les voy a mostrar desde un lugar. Bueno, mejor vamos. Mejor vamos a este lugar. Les voy a mostrar lo bonito que es Finca Las Isabeles. Ya tenía rato que no me escapaba. Ya tenía rato que no venía. También se pueden hospedar. Realmente me lancé para acá. Y hoy me voy a quedar acá en Finca Las Isabeles. El Día del Padre lo vamos a festejar acá. Vamos a cantar, vamos a bailar con todos. Traigan a papá. Vamos a hacer una parrillada especial para todos los papás. Traigan a papá, consientan a papá también. Es un lugar muy, muy bonito. Un lugar padrísimo. Mucha vegetación. De verdad, es un lugar hermoso. Yo se los recomiendo. No se les olvide, este Día del Padre vamos a estar cantando para todos ustedes acá, señores. Díganle a la hija, díganle a su mujer que los apapache, que los consienta. Finca Las Isabeles, donde vamos a festejar el Día del Padre. Vamos a festejarles con mezcales, con una carne asada, con una cerveza. ¡Ay, qué chulada! Nuevamente, pues, hoy me tocó quedarme aquí en Las Isabeles. Hoy me voy a hospedar acá porque también es hotel, es restaurante, es salón de eventos especiales. Y este Día del Padre vamos a estar cantando para todos. Este domingo, traigan a su papá para el Día del Padre. Cuídense, un fuerte abrazo y recuerden, nos vemos el domingo para festejarle a papá. Ánimo, buena vibra a todos. Papás, vénganse a Finca Las Isabeles.